Lo tenía por aquí preparado. Moussa Dembélé al Atlético de Madrid. A punto. Palabras de nuestro periodista favorito. Ha comentado algo más. A ver, Dembélé, cerca. La primera opción del Atlético de Madrid era William José y faltaban flecos entre clubes. Algo no se dio y ahora Moussa Dembélé se acerca de mucho como adelantaron en Francia. Enhorabuena. Cedido con opción de compra no obligatoria. El Lyon acepta y todo parece encarrilado. Esto es lo que os comentaba el otro día en el vídeo que hice el 7 de enero. Bueno, no me acuerdo. El último vídeo que subí con Israel os comentaba. El Atlético de Madrid busca un delantero que venga cedido con opción de compra no obligatoria. ¿Cederá el Lyon? Al final se ha visto que sí. Estamos en directo. Están todos ansiosos de que nos cuentes lo de Dembélé. Bueno, el tema de Moussa Dembélé se está tratando desde hace días con el Olympique de Lyon. Ellos estaban buscando un recambio para la posición del delantero. Y el delantero de 24 años francés que la temporada pasada hicieron una Champions bastante destacable con un doblete que elimina al Manchester City de las semifinales, entre otras cosas. Una Champions bastante destacable. Un jugador que ha marcado bastantes goles en Francia al Paris Saint-Germain. Pero ahora es el cuarto delantero del Olympique de Lyon, ¿eh? No es tan así. Bueno, bueno. No es tan así. No es tan así. A ver, me baso en los datos de mi amigo Israel, también te digo. Que no, tampoco es que yo sepa mucho. Bueno, perfecto. Los datos son los que son. Es decir, esta temporada ha jugado menos. Yo también voy a mirar los datos en Raffermarkt porque me han dicho que los minutos de Dembélé... 600, 600, te lo digo yo. 600. 600 minutos. Pues, ¿a cuántos partidos he jugado? 16, ¿no? Sí. A ver, Moussa Dembélé. Estoy yo ya con el Transfer Market, a ver. Veamos. A ver, un momentito, por favor. A ver, 670 minutos, 16 partidos, un gol y tres tarjetas amarillas. 670 minutos. Sí. Es raro que le haya costado tanto ver puertas esta temporada. Cuando la pasada temporada lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, 670 minutos y tú lo comparas en partidos de 90 minutos, ¿qué te da en partidos completos? Aquí también hay datos de eso, ¿eh? Ha jugado el primer... Son cerca de 7 partidos completos en total, por mucho que tenga 16. Y completos creo que no tiene más que uno o dos. Ha jugado uno. Dos partidos completos ha jugado. Y el resto de minutos, banquillo, centrar... Más de 45 minutos ha jugado... Amo, perdón, tres partidos completos y más de 50 minutos... Más de 45 minutos... Uno, dos... Tres partidos. Tres partidos completos y tres de más de 45 minutos. Bueno, ha llegado con una lesión. Tiene un problema en un brazo, pero... Esa es otra, esa es otra, esa es otra. Se está recuperando ya. Ya no es tan grave lo de la lesión. Esta semana saltó al césped de entrenamientos. El viernes se le veía junto a Toko Kambi practicar. Sí. Y bueno, vamos a ver si ya está recuperado. Pero en principio está con una férula ya. Lo que indica que seguramente si llega a principios de febrero debería de poder jugar. Y si son pocos minutos, que es lo más normal. Pues bueno, pero a lo que voy... Sí, la información. Es al encaje de... Ojo, que está todo relacionado. Esto de... La situación de Dembélé ha generado un rompecabezas en la zona del ataque del Atleti. Porque está relacionado no solo con la salida de Diego Costa, que también por el cual va a llegar. Sino también está relacionado con el futuro de Luis Suárez y con el posible regreso o no. Porque no es una opción obligatoria la que tiene la Juventus y Álvaro Morata. Ojo. A ver, a ver. ¿Tú de verdad crees que Morata vuelva? Vamos a suponernos, vamos a suponernos, a ponernos en el peor de los casos. Que la Juventus no gana la Liga Italiana esta temporada. Que está muy competitiva. Y el que paga por eso es Pirlo. Y destituye al entrenador. Difícil porque Pirlo tiene mucha calle con la Juventus. Mucha mano. Pero puede pasar que destituya al entrenador por no ganar la Liga. Y Morata pues sea uno de los damnificados si el próximo entrenador no cuenta con él lo suficiente. Aparte que la Juventus está buscando otro delantero. Es decir, no quiere tener solo a Morata. Milik. Ellos son de los principios. Serían a Milik también. Milik. Se ha hablado de Fernando Llorente incluso. Se ve que Pirlo quiere recuperar a su antiguo equipo. Porque ya le falta nada más que Pogba, que era otro que sonaba. Arturo Vidal, vamos. Quiere recuperar a la Juventus con la que jugó en la final de la Champions. Pero bueno. El caso es que van a fichar a otro delantero. Tienes a Cristiano Ronaldo, que es un delantero. Porque es un delantero. Y es el que más referencia de delantero tiene. Tienes a Federico Chiesa, que es un muy buen atacante. Pero que también es un delantero. No un delantero centro, pero un delantero. Sí. Y todo eso se va juntando. Más los minutos, si sigue o no, de Paulo Dybala. Al final son muchos nombres. Tampoco es que Morata tenga una titularidad indiscutible en la Juventus a día de hoy. Es decir, ha tenido alguna que otra baja. Sí. Pero bueno, ya veremos a ver si finalmente ejecutan la opción de compra o no. El caso es que la Juventus tiene la posibilidad de alargar la sesión de Álvaro Morata una temporada más. Oye, eso es racaneo ya, tío. No, eso no es racaneo. Eso no es racaneo. Válgame, no es racaneo eso, de verdad. A ver, déjame que te explique cómo es la situación. La opción de compra se fijó en 45 millones de euros. Sí. La opción de compra por Álvaro Morata. Entonces la Juventus tiene dos opciones. O pagar los 45 millones directamente y quedarse con el jugador esta temporada próxima, difícil. O pagar 10 millones de euros más, que se amplía automáticamente una temporada de la sesión, por la cual Morata seguiría en Turín. Sí. Y cuando acabe la temporada que viene, ya la Juventus tiene que ejercer o no la opción de compra por Álvaro Morata. Y si no, nos lo comemos nosotros. Y si no, regresaría al Atlético de Madrid. No está claro. El tema es, ¿hasta cuándo viene el contrato a Álvaro Morata con el Atlético? No lo sé, sinceramente. Pues no lo sé. ¿Hasta cuándo fue el tiempo? Pero entonces, ¿tú crees que es posible la vuelta? Si no continúa con la Juventus, pues sí. Sí, porque Morata tiene el contrato hasta junio de 2023 con el Atlético de Madrid. Es decir, la temporada que viene sería, a partir de la temporada, en el año 2022, tendría que tomar una decisión. Esta temporada, cuando acabe ya, finalizará el primer año de sesión. Y la temporada que viene sería, pues, la posibilidad de ampliar un año más o no con la Juventus de Turín. Yo creo, lo más seguro... Super López dejó caer, el representante de Álvaro Morata. Y, claro, lo más seguro es que se quedaría en Turín. También te digo, un representante siempre habla por los intereses. Y ahora, y aunque la Juventus comprase a Álvaro Morata, que puede pasar que lo comprase tanto esta temporada como la que viene, tampoco estaría descartado que Morata sea uno de los dos delanteros, porque el Atlético lo vuelva a recomprar, si le interesa, en el futuro, que sea uno de los delanteros en plantilla. Porque recordemos que a Luis Suárez le queda exactamente 18 meses de contrato. Los mismos que tendría la sesión de la vara Morata en el Atlético. Y aquí viene el tema de Moussa Dembélé. Se negocia por seis meses, pero esos seis meses serían prorrogables automáticamente por otro año. Por lo cual... Como Morata y como Luis Suárez. Porque Luis Suárez firmó por dos temporadas. Es decir, todo está relacionado. O sea, que hay algo a largo plazo. Estás insinuando. Yo creo que... A ver, el Atleti está... El Atleti quiere un delantero. Quiere hacer una inversión. Porque, claro, el Atleti es consciente de que a Luis Suárez le quedan dos años o tres de gran rendimiento, no más. Y que va a tener que tener un delantero, sí o sí. Ya habría que traer uno por Diego Costa. Y ahora va a haber que traer otro. Porque dentro de un año quizá Luis Suárez no continúe. Porque se marcha a Estados Unidos. Es lo más... Es la hoja de ruta del uruguayo. Pero, bueno, depende cómo acaba esta temporada. Y depende cómo está el rendimiento de Luis Suárez la temporada que viene. Pues a lo mejor continúa. Bueno, yo no sé si en el contrato de Luis Suárez está la posibilidad de, por partidos jugados, ampliación de contrato un año. Es lo que suele pasar con los jugadores mayores de 30 y tantos en el Atleti. No sé si está en el contrato de Luis Suárez esa cláusula. Lo que sí sé es que se intenta que Moussa Dembélé llegue por seis meses y que no haya que ejecutar. Porque el Lyon, de primera, lo que pidió fue una opción de compra obligatoria. Sí. ¿Y cómo es que ha cedido? El Lyon pidió una opción de compra obligatoria. Lo ha puesto fácil. Pues porque el jugador, aparte de que quiere continuar, aparte de que quiere venir el Atleti, es una oportunidad de oro para él. Y han pensado en el jugador, lógicamente, y han buscado un recambio. Un recambio que, bueno, no está malo, que es Islam Slimani, jugador de Leicester City. Sería el recambio. Y el Lyon, técnicamente, tiene el acuerdo con Slimani por 18 meses garantizado. Lo cual me ha hecho repensar a mí y digo, bueno, entonces, ¿por qué 18 meses este y Dembélé es seis? Pues al final estuve inagando y finalmente la idea del Atleti es que Slimani llegue al mismo tiempo, por el mismo tiempo al Lyon, que Dembélé a la Atleti. Esa es la idea del club. Ojo a lo que... Dime. Tendríamos un jugador que ahora mismo tiene 24 años, bueno, 24 o 25 años tendría. Y que marca bastantes goles, por lo que yo he visto en sus estadísticas. Que marca bastantes goles. La opción de compra que pide el Lyon son 35 millones. Pues entiendo que lo que está negociando el Atleti o lo que le va a proponer al Lyon sea, porque aparte como no hay dinero más que las ventas, pues los 10 millones que pagaría la Juventus si continúa Morata irán al Olimpí de Lyon para aumentar el año del contrato extensión de Musa Dembélé y que quede una opción de 25 millones que sería muy buena, sinceramente. Total. Porque tú ingresarías por Morata 35 más. Y si no ingresas esos 35 por Morata, tienes a Morata y a Slimani juntos. Que tampoco es nada malo. No, no, para nada. Y creo que se complementaría muy bien. Y a eso añádele que poco a poco va cogiendo Joao Félix, que no sé si a ti te gusta o no. No, no es que no me guste. No es que no me guste. Bueno, cuéntanos. No es que no me guste. Ya sabes perfectamente lo que pasa con Joao. No cuentes lo que te dije, que eso es top secret. No es que no me guste.